Hola, soy Mirochiro y bienvenidos de vuelta a la siguiente parte de la serie de Don't Starve. Ya me acordé que se había pasado hace mucho que no volví a jugar. Me acabo de acordar lo que estaba pasando. Estos bichos de porquería no me dejaban en paz. Vamos a ordenar un minuto las cosas que tenemos acá. Teníamos acá haciendo la comida, ¿no? Sí. Tenemos dos de estos. No me acuerdo cómo lo hacíamos realmente. ¿Teníamos toda la comida ya guardada en la heladera? Sí, ¿no? Sí, listo. Diez puntos. Vamos a guardar esto acá. Vamos a guardar esto acá. Vamos a revisar los cofres. Vamos a guardar toda la madera en un solo cofre. No, esto no es. Shift. Sí, shift. Y esto también. Vamos a quedarnos con la mitad. Perfecto. Diez puntos. Vamos hasta acá. Tenemos que ir a buscar bastantes cosas. No, esto. Tonto. Todo de una. Vamos a quedarnos con el hacha. Esto no lo necesito, así que para el cofre. También para el cofre. Y bacon y huevo. Esto lo vamos a guardar. Tengo comida. Tengo vida. Necesitaría curarme un poquito. A ver, ¿esto cuánto me da? Me da bastante vida, pero no lo necesito ahora. De momento necesito crearme. Ya me acordé que necesito crearme. Necesito crearme. Una armadura. De madera. Vamos a ir a refinado. ¿Qué necesitaba para hacer esto? Acá me parece que era, ¿no? Sí, necesito. ¿Esto qué puedo hacer? Bueno, letrero. ¿Qué le importa? Necesito dos de sí, ¿no? Que no tengo. ¿Tengo los materiales acá para hacerlo o no? Pero mira qué bien. Qué suerte la mía. Me falta uno, ¿no? Sí. Qué divertido. Ah, ni siquiera necesito madera, sí. Ay, 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 ay. Ya estoy siendo macanas. Bueno, necesito más uno de estos. Así que ahora cuando se haga de día. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar esto. Uy, esto está lleno de caquita mejor. Y nos vamos a ir. Necesitaríamos algo para darnos protección. Porque no tenemos nada de objetos para darnos calor. Porque con el frío salir a buscar cosas va a ser peligroso. Porque no podemos ni ir de frío realmente. Así que vamos a intentar evitar el... Contacto enemigo. Pero bueno, digamos que ellas tienen hambre de matanza. Pero si me llego a escapar... Capaz que puedo agarrar... Bueno. Yo mejor no digo nada porque... Estos bichos van a matar. Minos. Que son unas pesadillas encima. A ver, necesitamos... ¿Cuánto? Ya podemos hacer uno. Listo. Vamos a crearnos esto. Y lo vamos a equipar. Porque... Ahora con esta poca vida que tenemos... No me la quiero jugar en nada en absoluto. Creo que en casa teníamos... Esto... No, no. Sí. De momento... Chester... En paz descanse. Todavía no lo vamos a ver. Eh... A ver... Es que me... Ah... Poco me listo. La verdad que me da vida. Bien, 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 bien. Me había olvidado de eso. Eh... Un poquito de madera. No me va a hacer mal. Un poquito nada más. Tampoco quiero mucho. Porque tengo muchísima madera. Lo bueno es que el frío... De momento no me está haciendo nada. Gracias a este... Casco se me está por morir. Pero tengo el cuerno del búfalo. Así que... También tengo conejos para comer. Tengo muchas cosas para comer. No creo que me muera... En este invierno. Realmente... La primera vez que lo jugué... Me morí en un invierno. Porque no estaba preparado para nada. Yo dije... Estoy re preparado. Y me morí. A los tres días. De hambre. No, me morí de hambre. Fue de hambre o de frío. No me acuerdo. Pero las dos cosas... Fueron las cosas que me mataron. Porque eso estaba sin recursos. Seguía haciendo... Cada vez que avanzaba un segundo... Tenía que hacer una antorcha... Porque no podía salir del fuego. Porque me moría de frío. Porque no tenía armadura ni nada. Y el frío te saca vida. Creo que me morí por vida. Más que nada. Por el frío. Creo que fue eso. Vamos a plantar un poquitito... Para que la naturaleza... Nos vuelva a querer. Planta, planta, planta. Se vamos a caminar por el camino... Que ya no hay. Perfecto. Qué buena suerte la mía. Un poquito de hielo... Podríamos conseguir, pero... Estamos de vuelta acá. Voy a hacer esto. Lo voy a picar... Porque me sirve para cocinarlo. Y... Es un ingrediente menos... Que tengo que gastar. Vamos a agarrar las florecitas. Todas las que podamos... Porque esto es vida. Voy a intentar que los pingüines... Ataquen a las abejas. O viceversa. Las dos cosas me vienen bien. Así que... Me da igual... Si es una o la otra. Creo que tiene que ser un fuego. Porque a casa no creo que llegar. Si esta abeja me dejara molestar... Sería la clave. O por lo menos... Si la pudiera matar en... En paz. Vamos a seguir molestando. Perfecto. Ahí. Ya me acuerdo como se te acaba. Ahora cagaste abeja. Perfecto. Te comí el. A ver pingüinitos. ¿Dónde estaban ustedes? Vamos a agarrar esto. Porque... Chester. Que crack. Eso es como te quiero. Vos sé que sos un MVP. Au. Pingüinitos. Ay. 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 Ayuda. Ah. ¿Yo que le he visto a esas abejas? Están re malas conmigo. Uh. Chester está... Todo esto podría haber coleccionado. Ahora que lo piense también. Ah. Voy a agarrar este... Dale. Sí. Sí. Quédate trabajo. Quédate trabajo. Quédate trabajo. Quédate trabajo. Perfecto. Se quedan cerrados. Bien. 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 Más pingüinos. Si alguien los quería. Gracias al comentario. Porque se llama lanza. Y por fin. Lo supe. Lo... Leí el otro día. Dije. No puede ser. Es verdad. MVP ese comentario. No se atrapan de rocas. Está buenísimo. Ay. No me ataques. No me ataques. No me ataques. No me ataques. Dale. Somos amigos. Yo te quiero como brother. Mira, mira, mira. Me voy a empujar esto. Porque sos malo comido. Vamos a guardar toda la comida. La comida va a ser... Bueno. Vamos a guardar esto acá. Vamos a cocinar. Vamos a prender un fueguito. Porque no estamos poniendo de frito. No pasa nada. No pasa nada. Frío. Ya. Ya me calme. Ya me calme. Ah. Es este hielo. Vamos a abrir esto. Vamos a cocinar esto. No me jodas que se hizo esto. Qué suerte que tengo. Uy. Ábrime esto. Vamos a poner esto acá. Entonces vamos a abrir esto. Vamos a poner esto acá. Esto acá. Y... A ver si pongo esto. No. Ratatouille no quiero. Si pongo esto. No. ¿Qué hice antes que me apareció esto? Puse esto. Si. No. Ratatouille no quiero. Pero esto tampoco quiero. ¿Ah sí? No. Creo que... Me cobré esto. Y creo que ya sé. Uy. Creo que ya sé lo que había hecho. Uy. Eso no me acana. Pero. Ahí está. Vamos a agarrar esto. Y esto. Y creo que fue esto lo que yo hice. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Tampoco. No. No. A ver. ¿Qué había puesto acá aquí? Se había hecho esto. Bueno. Ahora vamos a hacer alguna otra cosa. Vamos a poner esto acá. Esto. Vamos a ponerle estas cosas acá. Vamos a ver qué se hace. Ratatouille. A ver si pongo esas cosas. Ratatouille otra vez. Pero. Si lo cocino. ¿Ahora? ¿Ahora? No. 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 Bueno. Me voy a comer. Vamos a agarrar todo este hielo. Que yo sé que para algo en el futuro me va a servir. Me puedo comer. Mira. Bueno. Comida gratis. Hay que plantar. Hay que plantar. Hay que plantar. ¿Está plantado? ¿Está plantado? Sí. 10 puntos. Ratatouille, ¿no? Bueno. Para matar el hambre ahora me sirve. Chester, ¿vos qué tenés adentro? Chester. Chester. Una pluma. Esto. No. Acá no. Vamos a guardar acá las cosas raras. Este va a ser el nuevo lugar de las cosas raras. Y ahora que cae entonces. La cosa rara, ¿no? Sí. Acá está la cosa. Vamos a poner esto acá. Y vamos a seguir ahí explorando. Vamos a cambiar esto. Y nos vamos a llevar. Esto se queda acá. Uy. ¿Qué pasó acá? La matanja de Texas. Gracias. Mientras no me destruyan las cosas y coman mis cosas. Está todo bien. Vamos a seguir cocinando porque. A ver. Vamos a ponerle todo esto acá. A ver qué hace. Bueno. Está bien. Uy. Se le conjole todo. Voy a tener que crearme una armadura. Ya. Porque estos bichos. Survival. No. Va a ser en robo. Necesitaría algo que me caliente. A ver. Esto. Exactamente. 10 puntos. Listo. Ya está. Ya tengo mi fuente de calor. Listo. Vamos a ir explorando. Vamos a guardar todo esto. Vamos a guardar esto acá. Esto acá. Esto acá. Esto. Esto no va acá. Esto va acá. Estos pingüinos. No se me quieren molestar. Porque lo están haciendo. Vamos a ir explorando. A ver en el mapa. ¿Qué podemos ir a explorar? Vamos a ir por. Vamos por acá. Volvemos a ver si me había dejado algo. Porque me parece que en el episodio anterior. Cuando me volví sin. Me volví con Abre. Y con todos los objetos ahí tirados. Me parece que me olvidé un par de cosas importantes. Que esto cuando estaba viendo. Yo olvido. A ver, a ver, a ver. Ay. Me volví a dejar esto. Porque viene acá. Más búfalos. O bífalos. Estos están enojados. Así que mejor yo no los molesto. Chester. Corre como si hubiera un mañana. Vos corre. Vos corre. Vos corre. Corre. Chester. Que nos van a matar. Chata. Ya nos van a perseguir más. Dicen. ¿Que lo vamos a matar? ¿Que lo vamos a matar? Que no, no. Mejor, no, mejor. Lo voy a matar. Bueno, a matar este conejito. Esto no va a ningún lado. Vamos por acá. El agujero gusano. Por acá hay un caminito, ¿no? Sí. Me parece que sí. Cuando me empiece a agarrar hambre. Voy a comerme esto. Las rocas. Las vamos a poner acá. Esto lo vamos a poner acá. Esto lo vamos a poner acá. Y esto. Vamos a atalar este orito. Que no nos viene mal. ¿Sabes que me vendría bien? Esto. Matar un par de arañas. ¿Que me vendría bien? Sí. Porque necesito la comida. Sí, 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 sí. Esto es lo que yo necesito. Vení, narita. Vení, vení, vení. Vos, vení, vos, vení. Esto está muy fácil. Y mientras sigan viniendo arañas. Yo las puedo farmear. El problema es que no se me llene de bichos. Como ahora. Deja que me presionan nada más un par. Lo bueno es que, no sé por qué. Pero todas las arañas me dejaron de pegar. No, 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 no. Que quieren comer mis cosas. Listo. Tengo una calavera de chico araña este. Weber. Vamos a ir a las tumbas. Acá abajo. Vamos a ver si podemos hacer esto. Ah, pero voy a tener que dejarlo para... Bueno, a ver, vamos a poner una... Sí, 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 sí. Vamos a hacerlo hoy. O sea... Ahora cuando se haga de día. Capamento de momento no lo vamos a poner. Vamos a poner esto acá. Perfecto. Toda la comida esta me va a venir genial para hacerme... Las meatballs en casa. Esto no lo puedo mezclar. Así que lo voy a tirar al piso. De momento voy a poner acá un fueguito. Vamos a agarrarlo todo. Esto sí lo puedo agarrar. Vamos a cambiar esto. Vamos a plantar. Para crear naturaleza. No quiero otra vez estos pingüinos de porquería. No van a dejar molestarse ustedes. Son peor que los vecinos. Con esto me voy a poder curar un millón de veces más. Vamos a quemar esto. Vamos a quemar un par de ítems que no nos sirvan como... No sé, algo que no nos sirva. Pájaro, quémate, 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 quémate. Pájaro, quémate. ¡Bien! El pajarito se quemó porque es medio tonto. Ouch. Vamos a... Tirar esto justo acá. Así se quema. Si tenemos suerte. Y si talamos esto... Sí, se quemó. Debería darnos carbón, pero perfecto. Bueno, Chester, a ver, bosque. Bosque, eso es buena gente. Sin quemarnos, vamos a poner todas las cositas acá. Como esta cosa que no me sirve. Esto, esto... Esto sí me sirve. No te lo voy a dar a vos. De momento. Las cenizas... Esto lo yo ya lo puedo crear, ¿no? Survival, esto. Ah. Claro. Ah, claro. Bueno. 20 de vida. Por matar arañas. Esto es... Gratis. Para que andes. Listo, Chester. De momento vos te podés caer con eso. Lo demás lo necesito yo. Vamos a tener todo acá ordenadito. Esto acá, esto acá. La calavera de Weber. Vamos a ver qué tiene. Por decirlo. Oh, pobre chico. Sería un funeral. Como la gente. Eso dijo el seguro. Vamos a caminar. Tengo toda la sanidad. Vida, comida. Estoy re bien. Yo no me voy a morir nunca. Esta va a ser la serie infinita. Vamos a... Sacar el tronquito acá. A ver qué más puedo hacerme. Quiero hacerme otra granja. Porque con dos creo que no me voy a alcanzar. Y otro... Y uno de estos. Después heladera ya tengo. Necesito quearme una... Un... No. ¿Dónde está el coso del rayo? Este. Para que no me queme las cosas y cae un rayo en mi casa. Que de hecho tendré que hacerlo ya mismo. No se me va a caer el fueguito, por favor. La tumba está acá nomás. Y yo podré matar a estos pingüinos. Pero no me la quiero jugar porque tampoco es... Acá matar a todos gratis. Vamos a desequipar todo. Vamos a ponerlos... Listo. Esto vamos a ponerlo acá. Acá. La comida de acá. Como hace frío se mantienen mucho más. Según lo que entiendo yo. Dale aceite de día. No sé lo que va a pasar ahora, eh. Voy a poner la calavera en... Solo sé que había visto... En unos videos que tenía que poner la calavera en una tumba. Y algo pasaba. Pero no me acuerdo si me atacaban arañas. O qué pasaba. Pero... No voy a hacerlo acá porque estos pingüinos van a molestar. Pero... Enterrar. Ahora lo tengo que matar. Oh, sí. Oh, genial. Más arañas. Listo, araña menos. Au, 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 au. Ouch. No tomarás. Así está bien. Esta araña. Shishi. Telaraña que es lo que nos faltaba. Y Weber ya está desbloqueado. Y él podemos volver a acabar la tumba, ¿no? ¿Y nos da otra cosa? Sí. Ajá. Pero qué inteligente que soy. Y ahora vamos a volver a casa. Victoriosos. Porque nos deshacemos de la calavera de Weber. Le damos un funeral digno. Y lo desbloqueamos como personaje. Vamos a volver para casa. Tenemos una gema azul. Estamos re bien. Vamos a caminar el muñetro con la antorcha para... Vamos a quemar un par de estos. De caquitas para... Para hacer cenizas. Vamos a apagar la antorcha. A ver, cenizas. Quemar. Desequipar. Vamos, dale, 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 dale. Bien. Vamos a hacer lo mismo con este. Vamos a agarrarlo. Agarrarlo. Y... Este ya debería estar quemado. Listo. 10 puntos. Lo bueno es que los bífalos ahora están apareando. Porque sube para carapareamiento. Limpiarnos al parecer. Y... Están naciendo de nuevo. Así que no me tengo que preocupar por matar un par. Este me lo voy a comer. Porque me quedó poquita vida después de esa pelea. Vamos a volver para casa. ¿Casa? ¿Por dónde está? Ah, está justo acá arriba. Vamos a agarrar la cajita esta. Tenemos 3.000 cenizas. Vamos a hacer un par de estos ahora. Cuando lleguemos... Oh, estos tipos son re pesadilla. No me libro uno. Es que me tengo que meter con otros. Ah, hicieron un huevo. Pero yo sé que esto... Si se agarra ese huevo te atacan. Esa es la diferencia. Que sí. Yo sé que estos... Cuando los roba ese huevo te atacan. ¿Por qué no puedo hacer otro más? Acá me subo ahí va algo. Ah, 3 hambre. Perdón. Ah, bueno. Estás 2. Está por ahí. Ok. Vamos a guardar toda la comida. Vamos a comer uno de estos. Bueno. A comer uno de estos, dije. Vamos a poner... A ver. Entonces, uno de estos. Uno de estos. Uno de estos. Y uno de estos. Sí. Midwalls. Chester, vos tenéis que dar algo adentro. Si pone carbón. ¿Va acá? No. Acá. No, acá. Bueno, no me tenía que entrar. Esto lo vamos a plantar de momento. Vamos a ir coleccionando... Las vallitas. Que esto no viene bien para comer. Vamos a agarrar esto. Lo vamos a poner en nuestro inventario. Vamos a abrir esto. Vamos a seguir cocinando. Estas que no viene bien. ¿Qué pasa si pongo... Dos de estas? Sigue haciendo midwalls. Uh. La clave. Acabo de descubrir la clave. Y me parece que lo voy a dejar acá. Espero que les haya gustado. Ah, yo decía. ¿Qué es esta cosa? Es el pájaro detrás del hielo. Me he asustado. Bueno. Espero que les haya gustado. Like y compartir si les gustó el video. Muchos huevos. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Gracias.